Google ha lanzado oficialmente Gemini, su avanzada inteligencia artificial para dispositivos iOS, lo que permite a los usuarios de iPhone acceder a un asistente personal inteligente de manera gratuita y personalizada. Esta tecnología, disponible desde hoy en App Store, promete innovar la forma en la que los usuarios de iPhone interactúan con la inteligencia artificial en su vida cotidiana, desde conversaciones fluidas hasta la creación de imágenes a partir de descripciones textuales. De acuerdo con la compañía, la integración de Gemini en dispositivos iOS está diseñada para hacer que las herramientas de inteligencia artificial de Google sean accesibles para una mayor cantidad de usuarios, con el objetivo de consolidar una experiencia de uso ágil que permite aprovechar funciones como generación de textos creativos, traducciones y contenidos personalizados, misma que ya estaba disponible en dispositivos Android. Gemini ofrece una opción gratuita y una versión de suscripción Gemini Advanced, con un costo de $395 al mes, que incluye funciones adicionales para usuarios de iOS que buscan una experiencia más completa y personalizada.